Álvaro Uribe defiende la financiación del software espía Pegasus por Estados Unidos para la seguridad en Colombia. La paz sin seguridad no resulta. El expresidente respaldó la copla del software espía con el fin de apoyar misiones antinarcóticos y destacó su importancia para garantizar la seguridad nacional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió públicamente el uso del software espía Pegasus, afirmando que es una herramienta necesaria para garantizar la seguridad en Colombia. A través de sus redes sociales Uribe destacó la importancia de la cooperación internacional y la utilización de tecnologías avanzadas para enfrentar la delincuencia en el país. En un mensaje público insistió que la paz sin seguridad no resulta, ya alegó que lo primero es determinación, lo segundo el apoyo y el afecto a la fuerza pública. Además asegura que se necesita de la ayuda internacional para combatir la criminalidad. Ojalá la tecnología más avanzada, más Pegasus que se usen bajo responsabilidad del Estado colombiano. Su declaración llega en medio de las investigaciones que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría han iniciado sobre el uso de Pegasus en Colombia, luego de que se revelara que el software fue adquirido con fondos de Estados Unidos. Según el diario Tiempo, el software habría sido utilizado para la vigilancia de ciertos sectores en el país, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles, fue adquirido en 2020 con fondos provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, el entonces presidente Iván Duque no fue informado de la transacción en su momento. Los fondos que ascendieron a 11 millones de dólares fueron enviados desde Israel y coinciden con la llegada de vuelos directos a la base antinarcóticos de la policía en Bogotá. Según el medio citado, la compra fue financiada por el gobierno estadounidense con el objetivo de apoyar misiones antinarcóticos en Colombia. Fuentes del periódico, funcionarios del gobierno de Joe Biden en Washington y Bogotá han señalado que el software no fue utilizado para espiar al actual presidente Gustavo Pett, a políticos, manifestantes del Paro Nacional ni a opositores. Además, se asegura que Pegasus dejó de usarse en 2022 antes de que Petro asumiera la presidencia en agosto de ese año.